¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Y chicos, estamos aquí con el desafío 2 del evento de la sinfonía hipostásica Y nada chicos, nos tocó el voz de Anemo, voy a explicar un poco cómo podérselo pasar de la forma más fácil Ya les digo de antemano que me parece más fácil que el primero, me parece más fácil que el voz de Electro, la verdad Y nada chicos, yo tengo un récord de 2970, lo hicimos entre dos Creo que es bastante fácil, entre uno, yo solo casi que lo he hecho con 3200 La verdad es que me ha faltado un poquillo, pero bueno, que el de Electro no lo podía ni hacer Así que nada chicos, aquí nos dicen que Fish, Chinchú, Ketchin y Albedo son los personajes que más chetados están Y que tienen un 20% de daño adicional Así que nada, yo en este caso tengo a 3 de los 4, así que perfecto Y nada, vamos a explicar un poco las opciones que hay que poner, vale Nosotros aquí, lo que yo dije para el primero era que pusieran una duración del desafío, no puede superar 180 segundos Vamos a dejar este, porque la verdad es que está bastante bien Tenemos 3 minutos para pasárnoslo y está bastante bien Después, la vida máxima del enemigo, más 100 Después, si nosotros llevamos, aumenta la resistencia Electro de los enemigos en un 50% Pues sería un poco raro llevar esta, porque al final te están poniendo que Fish y Ketchin estén subidas Que tengan un 20% de daño adicional Pero puede ser que solo tengas una Fish, no la tengas subidas, porque Ketchin es difícil que te salga Y a lo mejor dices, bueno pues voy a entrar con Piro Entonces, si tú vas a entrar con Electro, pues aquí ponemos resistencia Piro Si vas a entrar con Piro, pues aquí ponemos resistencia Electro Siempre buscando un poco lo que no tengamos o con lo que vamos a hacer daño Si vamos a tener un Diluc y vamos a hacer daño Piro, no le vamos a poner resistencia Piro Y al revés, ¿sabes? Si voy a entrar con Ketchin y Fish, no le voy a poner resistencia Electro Porque sería una locura Entonces, aquí le ponemos resistencia Piro Después, protección de escudo de todos los miembros del equipo La verdad es que creo que no hace falta Si juegas muy bien y muy concentrado, puede ser que el boss ni te pegue Pero bueno, siempre a lo mejor te pega alguna vez y dices, uh, pues cuidado Vale, pues la ponemos Después, disminuye la probabilidad de crítico De momento la vamos a dejar a un lado Cuando la vida del personaje en uso es menor al 50% Esto si lo ponemos, igual que en el de Electro Esto está súper bien Después, consumo de aguante al esprintar Lo ponemos Porque al final vamos a intentar jugar sin correr lo más posible Que se puede jugar así Después, tras esprintar el daño recibido Este lo ponemos Y aquí vemos que tenemos 2700 puntos Vamos a la última Tras cambiar de personaje, el daño está así Este es mi récord 2970 puntos Lo he hecho de 2 Creo que solo podría llegar a serlo Creo que solo podría llegar a serlo por los personajes que tengo Este, el primero no Pero La gente dice que tienes que hacer más de 3000 puntos Bueno, se ha dicho que son 20.000 puntos En 7 desafíos Por lo cual tienes que hacer unos 2800 puntos Más o menos Por desafío Por lo que yo creo que esto es lo mejor ¿Por qué? Porque aumenta el ataque del oponente en un 100% Lo vamos a dejar quitado Por si acaso nos pega algún momento Y nos haga Nos mate un personaje de una vez Después el tiempo de habilidad Esto no lo ponemos Reduce la recarga de energía Tampoco lo ponemos Disminuye la probabilidad de crítico Tampoco lo ponemos Y aumenta la resistencia Electro Tampoco lo ponemos Entonces Con esto Vas a hacer los puntos necesarios En este desafío Y te va a servir Y yo creo que va a ser Más fácil Que de otra forma ¿Vale? De todas formas No soy un experto Así que me lo pueden dejar en comentarios Este es mi equipo Yo llevo a Bárbara Porque tengo el libro de bufar Después tengo Fizz Después tengo Chinchú Y después tengo Akechín Me falta Albedo Para llevar un equipo Que bueno Que serían los 4 de personajes Con bono en el evento Pero bueno Vamos a entrar así Voy a explicarles un poco Como es el boss dentro Porque a nosotros Bueno La primera o segunda vez que entramos Me mató todo el rato Porque no sabía como funcionaba Entonces Vamos a explicar un poco Como es Algunas de las claves Para que no te de Algunas de las claves Para que Te lo puedas pasar Más fácil Ya van a ver Que yo no me lo voy a pasar Va a ser raro Que yo me lo pase ahora Porque no me lo he pasado Ninguna vez solo Con tantos puntos Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Vale? Entonces El boss empieza Y Como es de anemo Más o menos Tiene similitudes con el de anemo Aquí ahora va a botar Una serie de Cristalitos de anemo Que van a estar por el suelo A ver si los bota Ya lo van a ver Hay que tener mucho cuidado Con 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 los cristales Con los torbellinos Porque la verdad es que Hace bastante daño Y nada Ahora van a ver Estos cristales que están por aquí Esos cristales que están por ahí Hay que Reventarlos más adelante ¿Vale? Ahora le vamos a echar un vistazo A los cristales Estos cristales que están aquí Cuando nos haga un ataque Que no sé cuándo lo va a hacer Puede ser que lo haga ahora Puede ser ese ataque Ese ataque Nos venimos para aquí Y Nos volamos ¿Vale? Entonces nosotros volamos aquí Y los torbellinos no nos van a pegar Entonces Cuando más o menos Se vaya a acabar El tiempo de los torbellinos Nos venimos para el centro Y le pegamos ¿Vale? Entonces Esto O sea Hay varios ataques Que le tienes que hacer así En plan Hay varios ataques Que nosotros le vamos a hacer así ¿Vale? Ya les digo Que mis personajes Tampoco son una chetada Como para asármelo solo ¿Vale? Entonces Ahora Hace este ataque Más o menos Siempre hace los mismos ataques Siempre tiene la misma La misma La misma dinámica El boss ¿Vale? O sea Siempre hace ese ataque Después hace el de los torbellinos Ahora hace este Y ahora te hace un ataque cargado Que te da Entonces Nosotros Venimos aquí Rompemos esto Y Venimos para aquí Bueno Creo que es el siguiente ¿Vale? Es que el rollo es que Como te pegue con el otro Va a ser un espectáculo Entonces Venimos aquí Creo que lo va a hacer ahora Sí Creo que puede ser que lo haga ahora Vale Lo está haciendo ahora Ese ataque Es para todo el dominio Entonces Si nosotros volamos Y le hacemos un ataque cargado El ataque lo quita ¿Vale? El ataque lo quita Y es nuestro momento de pegar Eso es lo que quería que vieran Porque al principio Yo no sabía como era Y la verdad es que Me daba todo el rato No sabía como esquivarlo Porque me estaba dando todo el rato ¿Vale? Ya le quité más de la vida O sea Más de la mitad de la vida Eso es lo que tienen que hacer Cuando hace ese ataque Es lo que tienen que hacer ustedes Subir con los cristalitos De anemo Que hay por aquí Y así poder esquivar el ataque ¿Vale? De todas formas Hay más ataques Que se pueden esquivar Vamos a ver si va para el centro Sí Ahora va para el centro ¿Lo ves? Ese ataque También es en todo el dominio ¿Vale? Entonces Hacemos lo mismo Aquí nos va a quitar vida Hacemos lo mismo Vale No nos quitó vida Antes sí me la quitó Creo que se curó un poquito Así que hay que estar muy pendiente de eso La verdad es que Hacerlo solo es bastante complicado Pero estas son las claves Cuando te vayas a pegar Lo que tienes que hacer Es romper un cristal De los que está por ahí De los cristales de ahí De anemo Y así poder volar ¿Vale? Rompemos un cristal de esto Que está aquí Hacemos así Y perfecto Entonces Eso A mí me queda vida Ya le dije yo Que no me lo iba a pasar Porque es muy difícil En solo Es bastante difícil Aunque tengas el equipo Porque yo creo Que se pone vida Cuando hace uno de los Cuando hace uno de los ataques Se pone vida Así que nada chicos Espero que les haya gustado La explicación Yo al principio Me estaba deleteando Todo el rato Así que bueno Les subo un poco la explicación De más o menos Lo que yo veo Que se puede llegar a hacer Para pasárselo fácil Yo creo que multijugador Incluso con una persona nada más Se lo pasan fácil Porque yo me lo he pasado fácil Con una persona nada más O sea Haciendo dos personas En el multijugador Así que eso Yo creo que este evento O sea Este desafío Es bastante más fácil Que el de Electro Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el vídeo Espero que les haya gustado Mucho la explicación Si hay alguna forma Si hay alguna forma De poder vencerlo De otra forma En plan Que digas Tu coño Crayer Utiliza esto Porque siempre hay tácticas Para poder vencerlo Yo no estoy entrando con comida No tengo ningún buffo No tengo nada O sea Bueno Tengo Chinchu con nobleza Y tal Y Bárbara con el libro Pero bueno Que tampoco es que Lo esté utilizando Todo el rato Vale A lo mejor entras con un Bennett En vez de con Bárbara Y botando la ulti Le metes a Kechi Mucho ataque O le metes una face Mucho ataque O cualquier cosa así Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Y bueno